Es muy lindo acá, tomando aire, todos los chicos jugando, corriendo, la gente grande saltando y bailando. Los profesores son muy gentiles y siempre siento satisfacción de estar acá, así que gracias por todo. Realizamos diferentes actividades recreativas, están los profesores de la subsecretaría de deporte para que todos puedan pasar un grato momento y estar acompañando este receso invernal para todos los chicos y chicas del municipio. Vinimos, estuvimos un rato en las hamacas y después nos pusimos a bailar con una profe y estuvimos viendo un rato la película. Me parece muy lindo que haya este tipo de actividades para los chicos y que sean divertidas.